Buenas tardes, soy Roberto Solorzano Castañeda, servidor de todos ustedes, socio del Club de la Colina desde hace 30 años, he sido directivo encargado del área de tenis como miembro del Consejo y estoy muy orgulloso de nuestro club que ahora haya logrado la sede de este torneo tan importante a nivel juvenil y a nivel mundial. Tenemos aquí visitantes de treinta y tantos países de los cuales desgraciadamente no ha habido mucha participación de nuestros chavos mexicanos, pero consideramos que este joven que ha sido campeón juvenil en Wimbledon y en Blanca Rock, Rodrigo Pacheco, ponga en alto a nuestro país, a nuestro club y a nuestro México. ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien!